Triste, así se encuentra Pablo Lyle según su abogado, quien se presentó hoy en la corte para discutir los estados financieros del actor, pero la moción no fue archivada. Él está triste, un hombre murió, si hay culpabilidad legal eso lo decidirá el juez, pero de todas maneras hay un hombre muerto y él está triste. La audiencia, que no duró más de un minuto, no requirió la presencia del actor y la razón por la que no fue archivada en el caso es porque automáticamente se volvería documento público y cualquier persona podría accesar a él y muchos de los datos ya se dijeron en la audiencia pasada. ¡Gracias!